bueno creo que usted tuvo que aprenderse de las insignias ya no que es esto en la fuerza militares cabo que digo bien pero mis señores a ver cómo me voy a ver el botel aneo más como más parece como me voy a ver como melo de ahí una foto súper elegante pesado la rebuena para ustedes la rebuena para ustedes saluda el youtuber el influencer tatami desde acá desde desde colombia buscaramanga para el mundo eso es hay importantísimo ver el vídeo hasta el final me preguntarán por qué manu porque y yo le diré porque sí la cafetería y qué jugada fue esa 2 mil años más tarde ah ah no no No, no. Ay, es que bueno, que era bueno, siga, siga, está bien, siga. Ajá. Y la sobe. Siga, mito, siga. Casa de la selección es Barranquilla, y qué quiere decir? Que Colombia va a ganar el Mundial, el Mundial Qatar 2022, hombre, el Mundial. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Hola, qué tal, mis amigos de todas las redes sociales, los saludan YouTube, y me voy a insertar esta misma. Ah, por cierto, suscríbete, déjame tu like, y comenta, jejejeje, jejejeje.